Mira, yo te respeto a ti, que tú quieras defender lo tuyo, igual que yo voy a defender lo mío, ¿vale? Pero yo me propuse con tu marido pegarle un poco las chispas de un poco de alegría, que no sea tan soso, que no sea tan apagado, ¿sabes? Cada uno se tiene que preocupar de su persona para mejorarlo o no mejorarlo. Y tu marido, una cabra no, es un rebaño de cabras locas. Yo reconozco que una marica no loca y no me duele, es que yo reconozco. También lo que a mí me ha sospechado es que cuando a mí me han comentado de que yo iba a estar contigo, él no ha relacionado, no ha dicho nada, ni me ha dicho, dile esto a mi marido. Y me ha extrañado mucho, la verdad, ¿eh? Me ha mosqueado que no le haya dado Óscar un mensaje a Manuel para que me lo diese a mí. Yo soy muy sincero y muy claro, ¿sabes? Yo la primera impresión que he tenido de verte y de la forma que me ha hablado, digo, este es un tío chulo. Me lo estaba aguantando desde la comida y yo puedo ser zorra muy mala. O sea, soy de la que hago así con las uñas y así, para que se infecte. Otra cosa es lo que me estás contando de las reacciones que ha tenido Óscar. Me ha parecido, me ha educado. Él la ha soltado todo de sopetón. Una pregunta atrás a otra y la verdad que no ha tenido educación ninguna. Yo quiero ponerle a Jesús algunas condiciones, ¿sabes? Para que no esté el tiempo machacándome. Que no esté constantemente, que le moleste todo lo que yo haga, que no me humille, que no me deje un cilículo antes de las personas, ¿sabes? Él, por ejemplo, en la convivencia contigo, ¿es igual o ha cambiado nada? Igual. Cuando hemos salido, es que montar cada feria de abril o estar en una discoteca y entrar como en la gratiloa dando vueltas. A mí eso me avergüenza. Es que para mí creo que la terapia se la está tomando como fiesta, que dice él. Yo solo quiero que me comprenda, que se ponga en mi lugar y que sea una familia, que es lo más importante para mí. Y también quiero que comprenda que él a su familia tiene un poco abandonada. Es que me suena que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque mi madre para mí me ha puesto importante, ¿sabes? Ahora mismo es lo único que tengo en esta vida. Porque por mala suerte mi padre falleció. Ahora pasé un año dentro de él. A mi madre nunca me ha dado un beso en la frente de una. O nunca he sentido en lo que es en la fe. Nunca. Bueno, de repente se pone a llorar conmigo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿También es víctima como Oscar? Si te pones a pegar gritos de momento y a pegar golpe en la mesa y después te echa abajo y te pones a llorar. Entonces, ¿de qué película estamos hablando?